Gracias por continuar con nosotros. Dentro del marco de la sesión de la Asamblea Descentralizada en Sonzón, la alcaldesa de Nariño y el alcalde de Argelia solicitaron al gobierno departamental la intervención y mejora de las vías terciarias. Los mandatarios argumentan que gran parte del progreso y desarrollo de sus territorios pasa por la mejora de las vías vereales. En términos de vías, yo pienso que hemos coincidido los alcaldes de esta subregión, que nuestra gran apuesta está en términos de vías, más si consideramos que es una subregión aún rural en su mayoría y esto obliga a que podamos a través de mejorar las condiciones de accesibilidad a las veredas, que podamos generar mejores condiciones para nuestros campesinos y que a partir de esas condiciones, de que podamos habilitar circunstancias para que ellos se quieran quedar, también podamos promover un tema de desarrollo agrícola y turístico. Entonces en estos temas hemos coincidido entre todos los alcaldes, es un tema en el que hemos querido escalar al departamento, hoy en juego un proyecto bien importante como es la Vida del Renacimiento, que es también un proyecto de orden regional y que seguramente departamentalmente también va a traer grandes efectos porque es la conexión que tenemos con el departamento de Caldas, aquí tenemos avances, la gobernación ha avanzado en un primer kilómetro, desde el orden nacional viene caminando un proyecto de aproximadamente 14 kilómetros, pero aún no sigue haciendo falta, entonces bueno, también este es el espacio para recalcar y enfatizar en la importancia de que desde la voluntad política podamos continuar asegurando los recursos para esta obra. Por su parte, desde Argelia piden que los procesos agrícolas que se llevan a cabo desde los territorios se fortalezcan. Donde nos hacen partícipes del plan de desarrollo departamental y nos focalizan como región para decirnos aquí estamos, vamos a trabajar articuladamente con ustedes alcaldes, entonces para mí esto es demasiado importante y muy motivador. Lo bonito de esta región, de este oriente lejano, es que nos visionamos el panorama de las mismas necesidades, Argelia, a pesar de que sufre de todas las necesidades, nos enfatizamos mucho en las vías terciarias, en los proyectos productivos con un acompañamiento veraz y una tecnificación responsable y ante todo asegurarle la venta del producto. Sabemos que nosotros como campesinos, como municipios netamente rurales, nos enfatizamos mucho, es en que el campesino dignifique su vida y si el campesino está bien, Argelia va a estar bien, si el campesino está bien, el entorno de nuestra región va a estar bien. Esperan entonces que las peticiones hechas desde Argelia y Nariño sean plasmadas en el plan de desarrollo departamental que actualmente se encuentra en estudio en la asamblea departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!